Le cantaré su corrido a un amigo Gerardo Munguía Una tragedia pasó, no le tocaba ese día Desde cirajua a la mesa, varios balazos sonaron Pero los guachos cabrones, no más a uno mataron Contaron cinco personas, así lo dijo la ley Cinco personas valientes, entre ellos una mujer El cuatro de junio, el dos mil trece pasó Los guachos verdes, no más a cuatro agarró Los llevaron a mil cumbres, les dieron hasta gritar Los verdes los llevan presos, no los hicieron cantar A Fuente Grande, Jalisco, a prisión se los llevaron Donde se escapó el Chapo, por Televisa pasaron Cuando a la cárcel caí, por su pecho en la mano Su nombre es José Luis, yo le agradezco yo tanto Gerardo Munguía A los dos años salió Porque el gobierno Ninguna prueba le halló El cuatro de junio, el dos años salió El cuatro de junio, el dos años salió El cuatro de junio, el dos años salió